¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? ¿Qué es la valoración de un partido de fútbol? Bueno, yo lo que sí que evidentemente no me han gustado muchísimas cosas, eso es obvio, es evidente. Y sobre todo una de las cosas que yo entiendo, aunque también creo que es la primera vez en los muchos años que llevo entrenando, que he hecho tres cambios, aún sabiendo el riesgo que eso conlleva, porque tienes 45 minutos por delante de que en un momento determinado cualquier lesión, cualquier situación te conllevaría a jugar en inferioridad. Pero en este caso yo entendía que tenemos que intentar cambiar algo y desde esa situación lo hice. Y lo hice también porque al final a mí me fastidia muchísimo perder. Es más, creo que, no sé si será la primera vez que en una primera parte de un equipo que yo he entrenado nos han hecho tres goles. Y lo que sí es cierto es que perdidos al río. Entonces, bueno, pues si en un momento determinado tienes que arriesgar, pues evidentemente lo que no voy a hacer es intentar maquillar un resultado para que en un momento determinado, bueno, pues luego mañana vosotros podáis decir, bueno, pues no, no, no. Yo en este caso me da igual perder por tres que por cinco. Bueno, la intención era esa. Y bueno, ya te digo, lo que pasa es que al final, pues bueno, no ha surgido, no ha surtido los efectos que me hubiera gustado. Bueno, lo que sí es cierto es que esto es tercera división y lo que sí es cierto es que a ellos el partido se les puso tremendamente de cara. Y en este caso por méritos suyos y por deméritos nuestros está muy claro, ¿no? Y lo que sí es cierto es que, bueno, pues ya te digo, un equipo, claro, yo hoy he perdido y lo veo desde otro prisma, ¿no? Porque veo, pues bueno, pues que al final en un partido que ya te digo, pues no sé, en la segunda parte, pues no se habrán jugado 12 o 13 minutos de juego real. Y que bueno, y que te descuenten cuatro o que bueno, que haya pérdidas continuas. Pero esto es en fútbol. O sea, no hay más. O sea, no, 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 no me voy a justificar con ello. Pero que ya te digo que evidentemente, pues descontento, claro que sí, porque yo entiendo con todos mis respetos y con toda mi humildad que yo creo que este tipo de equipos y este tipo de campos, alguien como nosotros que lucha por otros objetivos, pues debería de haber cogido y haber puntuado. Pero el fútbol es así, es un deporte que tiene muchísimas connotaciones a su alrededor y que nunca en un momento determinado, pues bueno, puedes preverlas todas. O sea, cuando la gente se ha tenido en equipo, ¿ha sido cuando ha llegado ese balón para refrescarse? Bueno, nosotros en este caso, una de las cosas que nosotros pretendemos es que el partido tenga ritmo. De por sí, bueno, pues todas las faltas que son de tres cuartos de campo hacia atrás, siempre intentamos jugar rápido, etcétera, etcétera. Yo me consultan y en este caso yo digo que no. Lo que pasa es que hay una normativa en la cual me parece que cuando se excede los 30 grados, si no hay acuerdo entre los dos equipos, como inicialmente no lo había, porque yo no quería esos parones, pero en este caso, bueno, pues el árbitro es el que tiene que decir. Y bueno, nada más. Lo voy a dejar que seáis vosotros los que opinéis de él, porque tampoco me voy a refugiar en ella.